El pastor El sendero de la sierra labradera Vamos citando sus quejas Con su platín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Que le ríe Que le danse Música El pastor ya va de vuelta Pues Jesús está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rabaño Con su flautín va llevando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín Del pastor Que le ríe Cántalo 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 Música 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 Música